¡Ven aquí! ¿Por qué habéis tardado? Pero... ¿Cómo vas? Entré por la ventana. Me trajo la caballería aérea. ¿Y vosotros qué tal? Pues nosotros... ¿Sabes? Disparando y... Ya me lo contarás. Sale un tren a la base de Blinx desde el otro lado del pueblo. Hay que eliminar la base marrón y subir al tren. Parece un gran.